¿Qué es lo que se hace para cuidar el medio ambiente y sobre todo para generar mejores condiciones en cuanto al suelo, en cuanto al agua, en cuanto a todo lo que se requiere tener en orden para poder tener una vida sana? Pues necesitamos ir tomando decisiones, a veces son drásticas. Yo metí una iniciativa para evitar o prohibir el uso de ciertos productos que son fabricados con unicel, así se le llama en términos comunes el unicel, porque genera muchísima contaminación. Gracias.